Música Bueno, que lindo otra vez estar delante de la presencia del Señor Carito decía algún día tú y yo vamos a estar delante de la majestad del Señor Y esa es una realidad hermanos porque es una promesa del Evangelio Sin embargo, necesitamos sacar de nuestra mente que eso va a ocurrir en el futuro ¿Qué significa eso? Que cuando venimos a la iglesia a presentar nuestra adoración a Dios Comenzamos adorando en la oración, en la alabanza, en la predicación, en las ofrendas En el tiempo de regocijo y comunión que tenemos con los hermanos Pero todo eso ya estamos haciéndolo delante de la majestad del Señor Porque Jesús ya está aquí Donde dos o tres estén reunidos, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos Qué importante es considerar eso, que ya estamos delante de la presencia del Señor Amén?